Como viene el Día de la Madre, vamos a tratarlo de agasajar con una mini mesa dulce. Como pueden apreciar, tenemos unos cupcakes, unas mini tortitas de fruta, unos mini lemon y una tortita simbólica como para que acompañe todo lo demás. En los secretitos que hay que tener en cuenta, con el tema de los cupcakes, por ejemplo, para que salgan bien chatitos así, no hay que tener demasiado batido la premezcla. O sea, cuanto menos batidos tiene, va a salir menos esponjoso, más apelmazada la masa. Y cuando lo carguen al pirotín, lo tienen que cargar a media carga. La base es una masa frola común, como si vamos a preparar una pasta frola. Lo único que tenemos en los pirotines chiquitos, los moldecitos, le cortamos con cortante para que quede bien el circulito marcado, lo hundimos en el pirotín y lo ponemos en el horno. El secretito es ponerlo 5 minutos en el horno con un poco de carga arriba, que pueden ser unos porotos o algo para que no se infle demasiado la masa. Y después, cuando vemos que los bordes están con algún tonito de color, le sacamos la carga y lo seguimos cocinando otros 5 minutitos más. Un merengue italiano para hacer los mini lemons. Como ustedes ya saben, siempre es el triple de la cantidad de clara. Aproximadamente una clara pesa 30 gramos, le tenemos que poner 3 veces más de azúcar. Eso lo ponemos a hervir y siempre tiene que estar, para que quede bien espumoso, aireado el merengue, con punto hilo. Lo probamos con una cuchara, hacemos un hilito, tiene que correr con la cuchara. Y eso se lo ponemos a las claras batidas a nieve y formamos el merengue. Después lo podemos flambear, si no tenemos un flambeador manual, lo ponemos en un horno bien, bien caliente. Lo ponemos apenas unos minutitos, los vamos controlando para que no se nos quemen. Y más o menos quedan de esta manera. El producto terminado. En el horno va a quedar exactamente igual, un poquito más prolijo. Bueno, acá tenemos la tortita que tiene bizcochuelo, lo pueden hacer con un budín también. Este yo lo puse en un relleno de dulce de leche, bien simple, sencillo, que a mamá siempre le gusta. Lo forramos como para que quede bien delicadita la presentación, con masa. La compran en cualquier cotillón, como ustedes saben. La estiramos, la ponemos al bizcochuelo, lo embebemos en almíbar. Después lo espatuleamos con dulce de leche o mermelada o alguna crema, lo que tengan. Y lo forramos con la masa. A este le vamos a escribir un poquito de... Vamos a teñir glacé, que tengo preparado acá, con una clara. Y le vamos incorporando azúcar impalpable para darle el punto justo. Podemos poner unas florcitas que las compramos en el cotillón también. Y después, como terminación, le hacemos el bordecito abajo. Bien sencillo, un pico liso. Se compra en el cotillón. Y así. Bueno, y tienen la mini mesa dulce preparada para mamá. Le pueden agregar alguna florcita, alguna rosita, algo para complementar. Y un beso y un abrazo y se los va a agradecer. Muchas gracias. Gracias.